La envidia suma sobre la tierra La envidia suma sobre la tierra Y Dios mía de la paciencia con tantos nerviosos Porque cuando la persona juega Porque cuando la persona juega Si ven que uno prospera Se pone trabajoso Y viven buscando la manera Señor, la forma de hacerle daño el otro Pero Dios protege el alma buena Mi Dios, tu vida también los envidiosos Si lo ven que está progresando Busca la forma de acabarlo Si usted podría hacer la tica Ya le dan como rasguinita Si tiene un nervioso consciente Ya le ponte el ojo al frente Y si usted duda lo que tiene Ya lo trata de mala gente Y se compra un carro Si usted come bien Si maneja plata Si uno mujerea Si uno mujerea Que ver la guerra no ¡Ajú! ¡Ahí lo tienes! ¡Ajú! ¡Todo es bonito! ¡A la gran camino ¡Zuba! Conquerí, señor ¡Vamos, Amparo Macías! ¡Vamos! ¡Vamos, Amparo Macías! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!